¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo? Para llegar a la orilla hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda, es solo una y no vuelve Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena, ya verás No escuches a los que dicen, el mundo se arregle solo Lo dejes todo al destino, hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza a gozar Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena, ya verás Que la vida es bella y buena, te pone a prueba, nada más No bajes tu calor de brazo, siente el calor que te brinda mi abrazo Y con el sol de mi frego, voy a endulzar tu corazón ¡Suscríbete al canal!